Hola, qué placer tenerte de este lado y eso significa que el vídeo anterior ha cartado tu atención y que quieres saber y quieres tener la información de cómo puedes generar esos ingresos de seis maneras diferentes. Si eso, la primera parte te gustó, pues la segunda te va a encantar porque es donde se va a materializar esa manera, esa manera en la que vas a poder salir adelante con un trabajo simplemente desde casa que lo puedes hacer a tiempo parcial o por supuesto a tiempo completo. Eso ya depende de ti, de cómo lo quieras hacer. Pues este negocio, esta oportunidad se acopla a cualquier perfil. Si lo quieres hacer de manera activa, genial. Si lo quieres hacer de manera pasiva, también. ¿Por qué? Porque es una membresía. Funciona como una membresía. Esto no es un modelo de negocio, es de negocio de inversiones. No, olvida eso. Esto es una membresía como la que estamos acostumbrados a pagar, como la de Netflix, la de Amazon, la de Costco, la de Disney, la de HBO. Es una membresía. Y te voy a compartir pantalla y te voy a mostrar ya, pero ya, esas maneras que tienes para generar ingresos, esos ingresos que te mostré en el vídeo anterior. Vamos allá. Mira, la primera manera de beneficiarte de este sistema era con esos increíbles precios a precios, precios de fábrica que tienen los productos que te ibas a poder aprovechar de ellos. No, simplemente por pertenecer a este club, digamos, VIP, el cual lo puedes lograr con esa membresía de $9.95 al mes. Ahora, mirad acá, chicos. Mirad, esta crema de yenes, esta crema que cuesta $52, aquí la tenemos por $14.95 simplemente. Por lo tanto, este es el beneficio número uno que tienes en esta compañía. Y no solo eso, sino que tienes una garantía de calidad y el mejor precio. ¿Por qué garantía? Porque si el producto no te gusta, en 90 días puedes devolverlo a bote vacío, aunque el frasco esté vacío y se te va a devolver el 100% de tu dinero. Fíjate si confían en el producto. Bien, número dos. Vas a tener los sistemas por referencias directas. ¿Qué significa esto? Que vas a poder recomendar este comer, esta tienda, a otras personas y vas a poder tener un beneficio, ¿no? Ahora, Renier, ¿yo tengo que comprar productos para poder participar? No, olvida eso. Olvida el sistema tradicional. Borra. Necesito que tengas tu mente completamente abierta para lo que tengo que contarte. Esto es un modelo de membresía, el cual por ella te ofrecen servicios, los que antes ya te comenté. ¿Cuáles son esos servicios? Recontemos. Productos a precios de fábrica. Dos, tu propia tienda online para hacer dropshipping. Y tres, este sistema de bonificación por recomendar este e-commerce, que cada día somos más. Señores, seis meses y somos más de 400 mil afiliados. ¿Qué creen que puede pasar en los próximos años? Wow, no lo sé, pero va a ser increíble. Entonces, mirar, mirar esto, familia. Recordamos que el costo de oportunidad, cuando una persona entraba por primera vez a este negocio, tenía que pagar 40 dólares más 9.95, ¿vale? En total entramos con 50 dólares a esta oportunidad. Y eso es otra cosa muy interesante. Se convierte en la oportunidad de más bajo costo de entrada para poder participar y beneficiar. Señores, solamente 50 dólares. ¿Qué decides pagar tu año? Bien, esos 40 dólares más, los 99 son 139 dólares y tienes tu año cubierto. Por lo tanto, un negocio por solo 139 dólares al año. Sin pagar empleados, sin pagar mantenimiento, sin pagar absolutamente nada. Ese es el costo que va a tener tu negocio. Y de antemano te digo, hay personas ganando aquí 100 dólares al mes por 9.95. Pero hay personas ganando 1.000 dólares al mes por 9.95. Pero hay personas ganando más de 10.000 dólares al mes solamente por cuánto? Por 9.95. Da igual, lo que quieras ganar lo vas a decidir tú, ¿eh? Con la manera de desarrollar este negocio. Si de manera activa, de manera pasiva, lo vas a poder lograr. Ahora, el costo va a seguir siendo el mismo para todos absolutamente. 9.95 al mes. Entonces, vamos a ver cómo podemos ganar por estas ganancias de referencia directa. Vale, lo vamos a poder hacer. Si nosotros invitamos a una persona, vamos a recibir de esos 50 dólares que paga la persona el 50%. ¿Cuánto? 25 dólares. Por invitar a un amigo a que ingrese a esta oportunidad que se pueda beneficiar de esos fantásticos precios, de esa tienda de lo shipping, del sistema de compensación, le va a costar 50 dólares cuando arranca y tú ganas 25. Pero no solo eso, sino que vas a tener varios niveles hacia abajo en los cuales también vas a poder ir generando ingresos, ¿no? Hasta el décimo nivel. Chicos, echar las cuentas. Echar las cuentas de lo potente que podría ser eso. Porque ¿puedo invitar a una sola persona? No. Puedo invitar a muchas personas. A todas las personas que yo le quiera dar esta fantástica oportunidad, que conozcan esta tendencia, lo vas a poder hacer. Y por cada una de ellas y en primer nivel, ganarás 25 dólares. Pero también, mira lo que puede suceder. Hacer números, familia. Hacer números. Este es el bono de inicio rápido, el bono del cash, el bono de ese cash flow que necesitas en el mes para pagar tus cuentas, tus deudas, todo lo que te quieras permitir. Ahora, después de esto tenemos otra opción para ganar. Y es la matriz automática de 2x15, donde vas a ganar 0.25 céntimos por cada miembro que esté en tu estructura. Esos miembros van a poder ser invitados. Lo mismo por ti que van a ir cayendo en forma de derrame de parte de la compañía o de tu línea de patrocinio. Entonces, se convierte en un modelo de economía colaborativa muy interesante. El software, ¿qué va a hacer? Una vez que tú entras a esta oportunidad y pagues tu membresía, va a estructurar debajo de ti 65.000 tiendas. 65.534 sistemas de membresía. Oye, ¿y esto lo tengo que llenar yo solo? No. Como te dije, el sistema va a ir colocando tanto a las personas que tú invitas a esta oportunidad como personas que van cayendo de la estructura. Y va a ir sucediendo esto. Se va a ir rellenando poco a poco, poco a poco. Y por cada persona de la estructura, tú vas a cobrar 0.25 céntimos. ¿La hayas traído tú o no la hayas traído tú? Chicos, esto es muy, muy potente. Calcula 65.000 por 0.25. Oye, ¿pero tengo que esperar a tener 65.000 para poder cobrar? No, no para nada. Irás cobrando progresivamente todo lo que vaya cayendo. Y ahora te voy a contar algo que tal vez no quepa en tu cabeza. En este modelo de negocio vas a poder cobrar aunque no invites absolutamente a nadie. Sí, gracias a este sistema de matriz forzada y la powerline, esa combinación, vas a poder obtener beneficios sin invitar una sola persona. Por supuesto, sería la variante, la variante lenta de hacer, de construir este negocio, este residual que irás construyendo para tu futuro. ¿Por qué? Vamos a analizar un poco de los números, lo que es la proyección. Mirad, por ejemplo. Mirad, vamos a analizar un poco los números y vamos a hacer algunas proyecciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a anotar acá. Mirad, esto es lo que es una, digamos, una proyección de la matriz, ¿no? Y aquí tenemos los miembros por nivel de la matriz, los miembros totales del equipo, es decir, la sumatoria. Esto es afiliado, significa que una persona que no ha invitado absolutamente nada. Y aquí sería ya con un rango, con bronce, plata, oro, son los diferentes rangos que tú puedes ir alcanzando en esta compañía. Pero no te preocupes, esto forma parte ya de otro vídeo, ¿ok? Entonces, mirad, mirad esto. Una persona que no invita a nadie, es decir, que sea afiliado, que no invita absolutamente a nadie, puede llegar a cobrar hasta 2047 dólares. ¡Wow! Increíble. Sin invitar una sola persona, Renier, sin invitar una sola persona. Por supuesto, como antes te comenté, va a ser la variante lenta de construir este negocio. Pero mira lo que sucede acá en el nivel, entre el nivel 4 y el nivel 5. ¿Vale? Aquí estamos hablando de un total de aproximadamente entre 30 y 62 personas en tu estructura. Estamos hablando de que estarías cobrando entre 7, 50 y 15 dólares. Oye, esto no nos va a arreglar la vida. No, esto no nos va a solucionar la vida, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy cobrando 15 dólares al mes? Y mi negocio cuesta 9, 95 al mes. Familia, que mi negocio es gratis, evidentemente. Mi negocio es completamente gratis. Por lo tanto, todo este camino hacia abajo, yo lo iré cobrando, lo iré cobrando, lo iré cobrando, lo iré cobrando y será totalmente gratis. Si te demoras un año en llegar, y esto forma parte de un vídeo que tengo que se llama ¿Cómo retirarte en los próximos tres años por 9, 95 al mes? Y explico esto. Entonces, si te demoras un año en llegar a los 1,023 dólares, te da igual. Si todo tu negocio a partir de aquí es completamente gratis, una vez que se haya llenado esta porción de la matriz. Pero si te demoras tres años en llegar a los 2,047 dólares, me da exactamente igual. Mi negocio sigue siendo gratis. Entonces, hay un potencial muy grande acá. Muy grande. Y esto solamente es siendo afiliado sin invitar a nadie. Repito, será la variante lenta de hacer el negocio. Pero si yo solamente invito a dos personas, solamente invito a dos personas, esto ya es diferente. Sí, ya es diferente. ¿Por qué? Muy fácil. Te voy a comentar. Mira, esto es lo que yo puedo ir cobrando de las matrices si yo voy aumentando de rango. Es decir, mi límite de matriz. Estamos hablando de aquí 4,095. Si llego a bronce o plata. A oro platino, 8,191. Y el máximo en diamante. Estamos hablando de 16,000 dólares al mes. Pero esto ya sería en diamante. ¿Qué te parece estar cobrando 2,047 dólares todos los meses? Esto es un salario. En cualquier lugar del mundo es un salario. Y aquí lo vas a poder lograr gracias a este sistema de Powerline y matriz forzada o matriz automática de 2x5. Es una matriz limitada. Ojo que no es un binario, ¿vale? Y eso lo tienes que entender. En el binario sabemos que tenemos que compensar pata derecha, pata izquierda, los puntos, el menor, cobrar. No. Aquí todo lo que caiga debajo, sea tuyo o no sea tuyo, vas a cobrar 0.25 céntimos y se irá rellenando de una manera 100% automática esta matriz. Y esto es un ejemplo. Por ejemplo, 12 miembros. Oye, 0.25 cada uno, 3 dólares. 88 miembros, 22 dólares. 1.000 miembros, 250 dólares. 32.000 miembros, 8.000 dólares. Y esto sucederá mes tras mes. Porque hablamos de una membresía. Es un residual que vas a poder lograr. Y aquí ahora quiero presentarte el bono número 4, ¿vale? El bono número 4. En el cual vas a obtener mes tras mes, el 50% de lo que ganan tus directos de su matriz. Ejemplo, si esta persona que está aquí está ganando por su matriz 200 dólares, yo voy a cobrar un bono de igualación de 100. ¡Wow! Este bono es una locura. Y este por aquí, esta persona está cobrando, directo mío está cobrando 5.000 dólares, yo cobro 2.500. Este 600, cobro 300. Este 12.000, cobro 6.000. Este 900 y yo cobro 450. ¿Qué quiere decir esto? Que cada directo que yo invite a esta oportunidad se convierte para mí en un multiplicador de ingresos. Por lo cual, yo voy a dar esta oportunidad a muchísimas personas. A muchísimas personas alrededor del mundo. Para que se puedan beneficiar de las grandes oportunidades de esta nueva tendencia que está implantando least good. Porque sí, señores, pronto saldrán muchos modelos como este. Porque es un modelo a imitar, un modelo a seguir. Va con los tiempos modernos. No te preocupes que de todo esto hay mucha más información, la cual pondremos a tu disposición, ¿no? La pondremos a tu disposición para que puedas tomar acción en lo que es esta oportunidad. Y por supuesto, vas a tener, vas a tener la manera de cobrar estas comisiones. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver. Es muy sencillo. Vamos a tener todos los jueves comisiones por referido directo. Es decir, esas comisiones de inicio rápido se cobran todos los jueves. Ahora, de manera mensual, vamos a tener lo que es un bono residual de matriz. Vamos a tener el bono de igualación y vamos a tener el bono de participación de diamante. Hay bonos que no te he explicado en este vídeo para que esto no sea tan extenso. Simplemente te he presentado las principales maneras de obtener ingresos en esta gran oportunidad. Familia, ¿cómo se cobra esto? Muy sencillo. Transferencia bancaria directa a tu cuenta de banco a través del monedero IPA o procesador internacional de pagos directo a banco a través de criptomonedas y un sistema de wallet interno que tiene la compañía que se llama Credit Wall. Estas son las maneras en que tú vas a poder cobrar esas comisiones que te vas a ganar ya sea semanales, ya sea mensuales. Depende cómo quieras desarrollar esta gran oportunidad. Por lo tanto, ¿qué te estamos ofreciendo? Te estamos ofreciendo un vehículo que te va a ayudar con tu objetivo. Un vehículo el cual te puede solucionar tu vida financiera en los próximos años. Así que si esta oportunidad te interesa y quieres aprovechar esta gran tendencia por solo $9.95 al mes y generar lo que puede ser un retiro, un futuro, empezar a construir una economía para tu hogar, pincha aquí, agendemos una reunión y vamos a comenzar. Te vamos a ayudar en el proceso y estaremos disponibles para ti siempre que quieras emprender. Un saludo, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.